Hola, yo soy RigoTroz23 y la verdad es que no hay tiempo que perder porque, a ver, quedan pocas horas para que acabe el Día de Leyenda y tenemos muchos ataques por hacer, así que manos a la obra. Manos a la obra, así que empezamos aquí con este ataque para que no se quejen a ver de que Rigo, ayer subiste un vídeo de 10 minutos hablando y no pasó nada de nada, pues sí. Y el día de hoy me quedo calladito y van a ser puros ataques, así que disfrutarlos. A ver, algunos ataques van a ser con Mixto y otros ataques van a ser con Edrax, que estoy farmiendo ahí las cuentas. Farming Ayuntamiento 14, farming a mi estilo aquí en Liga Leyenda. Farming Cargó muy tarde la rabia, ¿será que aguantan? No, no aguantó la reina. Y ahí debe haber ido un rompemuro Ando lento, eh Ando lento Ese rompemuro, bueno, cayó un poquito tarde Pero cayó, a ver, me corto ahí el rey algo Igual esto va a ser pleno Debería esto de ser pleno A pesar ahí de Que se me murió la reina Pero a veces pasan estas cosas A veces si te muere alguna reina Y pongo que hacer, a ver, uff No sé yo si sea pleno, ese rey bárbaro de allá arriba Cuidadito con ese rey bárbaro Allá arriba Me preocupa bastante El rey bárbaro de allá arriba Me va a trabar mucho las tropas Si mi luchadora no llega tanqueada, ese rey Me hace un hijo Y, a ver, creo que no El primer ataque no va a ser pleno Esa luchadora va a morir en breve y los mineros no van a aguantar Así que, bueno, mala mía aquí en este caso El no haber mantenido la reina con vida Pero es lo que tiene He notado últimamente que cuando me pongo a grabar mientras ataco Me va fatal, no sé si he perdido la práctica o qué Pero, pasan estas cosas No es lo mismo estar allá acostadito en mi cama Que, hombre, contentísimo atacando, eh Pero a ver, esto se queda rey bárbaro ahí matando Y, no, esto Uff, será que dé No, vean ese rey Es que, si no guardas una cazadora para el rey Te revienta todo Te mata ahí los mineros de dos espadazos Y luego encima Mucho tesla que hay por acá arriba No, lo suyo hubiera sido que mi reina me cortara Estas ballestas y el mixto avanzara Todos allá arriba Pero bueno, primer ataque Que no es pleno, no pasa nada Tenemos más ataques todavía Venga, venga, venga Toco un ataque de Edrax Así rapidito, bonito En este caso A ver Con la calma que farmeo con dragones eléctricos, eh Ya me dirán ustedes La Lo mucho que me desgasto aquí pensando Cómo atacar a estas aldeas Porque, a ver Me lo tomo con mucha, mucha, mucha calma Guardamos congelación ahí para el ayuntamiento Ahí está Esto No sé, yo se acabe en pleno Bueno, debería acabar en pleno Esto lo veré Siéndoles sinceros Pero a ver El anti-aéreo está por acá abajo Tiro esto así Y Esto ya Cose de aguantar un poquitillo ahí ese anti-aéreo Y debería ser pleno Ahí está Otro plenito En este caso A ver, este ataque es súper rápido la verdad No les voy a mentir Bueno, ustedes lo están viendo Ataque de De dragones eléctricos Pleno en 50 segundos prácticamente Vean esto ya Ya no queda nada Un minuto de ataque justo A ver Tres Dos Uno Pues Un minuto de ataque Un minuto de ataque Y hacemos pleno La aldea estaba muy bajita la verdad Pero bueno Farming es farming Y en este caso A ver, no tenemos No tenemos luchador Así que A ver, esto se debería complicar un poquito más Pero misma estrategia A ver, congelamos aquí el anti-aéreo Y viene Una rabia por acá Otra rabia por acá Y atentos a volver a congelar ese anti-aéreo Ahí está Congelamos No nos retrasa en lo absoluto ese anti-aéreo Los reyes acá limpiando La reina se va a quitar otro anti-aéreo Venenazo por ahí arribita Congelamos esto Rabia por aquí Y ya con esto nos deberíamos asegurar el ayuntamiento Y diría yo que el pleno Y repito En esta cuenta no tengo luchadora Porque la estoy mejorando Así que A ver, vamos a ver Congelamos aquí esto A ver si llegan rápido las tropas A ese anti-aéreo Que es lo que más me va a fastidiar De momento los globos están tanqueando Y a ver otro ataque que en 40 segundos ya he tirado todo Y a esperar A ver ese venenazo del ayuntamiento Reventándome El anti-aéreo se quedan A ver, aunque mueran mis dragones Mi reina me debería hacer el pleno Ahí está acá el anti-aéreo Ese rey Rey ahí bajito A ver Para que me hagan caso en el video de ayer Vean este rey ¿Qué le va a hacer a mi reina? En este caso, bueno Está distraído ahí con las arqueras Pero Vean que de 3 espadazos De 5 espadazos Se mata ese rey barón a nivel 50 Mi reina Y ahí está Otro plenito Un poquito más tardado que el anterior Soy una decepción para los Pros de los dragones Eléctricos Porque me he demorado más de un minuto En hacer este pleno Pero bueno Es lo que hay Faltaba la luchadora Y aquí está Otro plenito Otro ataque Otro ataque Otro ataque Otro ataque Y en este caso A ver ¿Cómo hacemos este ataque? Venga ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Bueno, a ver Es un ayuntamiento 13 Que lo acabo de ver Pues es lo que tiene Estoy ahí sobre las 5100 copas Más o menos en En esta cuenta Y pues es lo que tiene Me están en estas aldeas Aunque a ver No me voy a No me voy a confiar Que vean Salen esbirros Salen esbirros Y encima Y encima A ver Tenemos 4 ballestas pegándole al cuingol Esto Es demasiado daño De hecho Tanto que voy a congelar ahí los esbirros Y Uy Casi tiene una Una curación Matamos ahí la arquerita Bien 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 Y ya está Ven Esbirros han caído Este no va a ir A donde yo quería Me como ahí una mina negra Y a ver Hay que tratar de abrirle el cuingol Ahí Tenemos otra rabia Se abrió el cuingol para arriba A ver Bien Bien El cuingol termina bajando Así que A ver Tiro el rey aquí Esto para acá Cortamos aquí la diagonal Con estos mineros Y que la reina vaya ahí A pegarse al muro A ver si llegamos Ahí se me va el rey No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pues nada El rey bárbaro termina bajando La reina Estar atentos a que la reina No sufra daño de ese inferno En único De hecho la reina Se va a venir acá A las defensas de abajo Así que Todo bien A ver Abrió el centinela Y todo a rodear Todo a rodear Nada va a venir aquí A matar a las catapultas Parece ser Me voy a guardar esa Ahí van Ahí van algunas tropas Me voy a guardar esa congelación Por si Por si esto Bueno Por si la inferno Me enganchaba a mi luchador Ahora Y justo lo hace A ver Esa curación Más o menos Más o menos Esa curación De hecho debí No había acá arriba Las bombarderas Debe haber curado Esas bombarderas Porque vean el daño Que me van a hacer A ver La habilidad del rey Retrasa un poco Ahí la eliminación De mis tropas Y a ver Diría yo que esto Es pleno también Tiro esto por acá Y sí El mixto Mixto OP Aldea A ver Era un ayuntamiento 13 También Pero ahí está Otro ataque Otro pleno Con un cuingol Un poquito Un poquito complicado Ahí con tanto daño Pero ahí está Otro plenito Dame 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 Todo el power A ver Ahí está Otro ataque por hacer Nuevamente A ver Me viene bien Menos mal Las ballistas Están en aire Se entierra aire Porque Menos daño Imagínense Esas cuatro ballistas En tierra Ahí sí Mi cuingol La pasa muy mal Pero en este caso Cuatro ballistas en aire Podemos con ellos Podemos con ellos En este caso A ver Me voy a quitar Esa arquera Porque si no Me voy a estar fastidiando Durante todo Mi cuingol Porque vean Que mi cuingol Pues bueno No Que conste que mi idea Era eliminármela Esa arquera Por lo menos lo intenté A ver Ahí va el Ahí va el baby dragon Sí bueno Tarde Un poquito tarde Pero parece que lo va a hacer Congelo esa catapulta Ah La congelé tarde Media Media milésima de segundo Que congelo tarde Esa catapulta Y El daño que me hace En este caso A ver Va a traer rabia Uy Encima me como una mina negra Que según yo Tire un globito por ahí Pero es lo que tiene Es lo que tiene Es lo que hay A ver si mi reina Se pone ahí las pilas Mucho daño eh A ver Congelado Hice soplador Bombardero esto Y apurar aquí La El despliegue del mixto Ese cuingol va a morir Así que Pues ahí lo dejo ya Que muera A ver Curo por aquí La bombardera más que nada El rey El rey El rey El rey Parece que aguanta el rey Por allá Maguito por ahí Y a ver Atentos aquí La 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 Damos ahí la habilidad del rey Pero ponemos aquí La habilidad del sentinela A ver en un momento Que sea Que sea clave Como Ah Quería ser inmune A esa cazadora Y no lo conseguí No lo conseguí Esto no va a ser pleno Definitivamente Esto no va a ser pleno Ese cuingol Me hubiera venido muy bien Mantenerlo con vida No lo he conseguido Y eso Pues bueno Encima se me murieron Todas las sanadoras No sé en qué momento No sé cómo pasó eso Pero bueno Sí Se me murieron Todas las sanadoras Pero a ver Hay muchas tropas Todavía con vida Me voy a guardar Esa congelación Por si un inferno Decide que mi luchadora Es un objetivo Muy muy delicioso Si una Si un inferno decide Pues pegarle a mi luchadora Pues ahí Tenemos una congelación Que parece que no va a ser el caso Y parece que esto va a ser un fail Por tiempo Me da ni que esto va a ser fail Por tiempo A ver Ahí va Ahí va Ahí va mi Mi querida luchadora Que la Conclamos por ahí Voy a tanquear a esa luchadora Con este globito Y parece que va a ser pleno Parece que al final de cuentas Esto va a ser pleno Tanqueamos ahí esa arquera El cañón está distraído Con un montapuerco Esos duendes Limpiando también Y pues bueno Muy justito Muy justito Pero Conseguimos otro pleno Ya fue Ya fue Ya fue Muy mucho 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 mixto Regresamos otra vez Con el 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 ataque de Edrax Así que a ver Preparamos aquí de nuevo Y Le damos esto Así bien bonito Edrax Bien Opez Ok Viene ese castillo Veneno Esto por acá La reina viene aquí avanzando bien Ese baby dragon Me lo guardo un poquito Congelamos ahí el Hubiera congelado el ayuntamiento Pero bueno Congelé ahí un golpe del águila Congelamos aquí ahora si El ayuntamiento Y a ver si lo matan Rapidito sin sufrir mucho daño Dos catapultazos ahí que me voy a comer Congelamos aquí esta catapulta La y la artillería Y a ver Rabia por acá A ver si matan rápido eso Congelé el inferno No la congelé a tiempo Pero bueno Tenemos aquí la reina Damos habilidad La luchadora la meta por allá Esto por acá Y tenemos aquí Ah Pensé que la había desplegado Ahí va Salvamos ese Edrax que estaba recibiendo Daño de ese inferno Un único objetivo Nuestra reina Parece que va a morir en breves El antihéroe dice que no me va a fastidiar nada Porque voy a tirar aquí La habilidad de mi luchadora Y ya estaría Ay No había esa defensa de la derecha Pero bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hacemos pleno Encima el rey se pone a pegarle al Asia Así que mi luchadora no va a morir Y ahí está Otro ataque Otro pleno ¿Dónde está mi botella de agua? No sé A ver Veo una botella de cloro Pero De momento no tenemos problemas de amor Así que bueno No voy a tomar agua No voy a tomar cloro Ahí está A ver Otro ataque de Edrax Que no es del todo rápido Pero bueno Sigue siendo pleno Y sigo robando el Ixir Oscuro Que es lo que me interesa Ahorita que acabe todos los ataques Me pongo a vaciar los almacenes Depende de lo que necesite poner a mejorar Pero bueno Mientras tanto Continuamos aquí con el Todo ataques Uno tras otro Y a ver Otro ataque de Edrax En este caso con la cuenta Que no tenemos luchadora Y a ver Decirme en los comentarios Si le Uy un ayuntamiento 13 otra vez Decirme en los comentarios Si les gusta este tipo de videos En los que realmente A ver Estoy aquí nomás Tirando un ataque tras otro Que es realmente lo que hago todo el día O sea Lo que hago todos los días Me voy Me pongo a farmear aquí Tirando un ataque tras otro En Liga Leyenda Esta es mi manera de farmear Esta es mi manera de farmear En unas tiro Edrax En otras tiro mixto A veces tiro en todas Edrax Que se yo Depende Depende el día Y las ganas Pero bueno Mi farming Consiste en eso En estar tirando ataques En este caso Me estoy convirtiendo En un maestro En un maestro eléctrico Aquí dominando Esta bella Bella tropa Ahí está Congelamos el águila Ahí está Otro ataque que Seguramente cabe en pleno Encima a ver Esta aldea era un ayuntamiento 13 Difícil decisión A ver Congelo el inferno Congelo el anti Pues no congelo ninguna En las dos Que difícil decisión Pero a ver La de abajo ya cae Congelo ya el anti Y la única Para meter Combiense de drag Y a ver Parece que la No encima me sale Una mina negra Que mala suerte Que mala suerte Pero bueno Que buena suerte Aquí el inferno Enganchando a mi baby dragon Aún así Pues ya está Vienen aquí Demasiadas tropas Y aquí tenemos Otro plenito Si señor Otro plenito Y ya está Ya está Ya está Ya está Me falta todavía mucho Para poner mejor El rey varón A esta cuenta Pero bueno Ahí va el farming Subiendo de a poquito El elixir oscuro Casi acabamos Casi acabamos Y a ver Estas aldeas Uff Este tipo de aldeas A ver No es que se me hagan Complicadas Pero como que No tomo una muy buena Lectura En estas aldeas A ver Obviamente hay aldeas Mucho mejores a esta Y A ver Es que no Como que no logro Encontrar Una diagonal Una Un lateral Cómodo En el que meta Mi mixto Pero A ver Para no aburrirlos Con todo Quingol Al ayuntamiento Vamos a hacer un Quingol Al ayuntamiento Pero un poquito Más lejano A ver Un poquito Más pensado Que de hecho Uy Pensé que esa arquera Me iba a pegar A mis sanadoras Menos mal Menos mal Menos mal Se alejó Uy ahí le pega justo A ver Si va a hacer un Quingol Al ayuntamiento Pero parece que De principio No va al ayuntamiento Pero a ver Que me dicen Si les digo Que me dicen Si les digo Que tiro un rompemuro Aquí Y ahora se va viendo Un poco más claro Que el Quingol Va a ir al ayuntamiento Y ahora estamos abriendo Paso a la izquierda Apenas La arquera Le empieza a pegar A mi reina Tiramos aquí Un maguito En ese cuartel Esperamos Esperamos De hecho Voy a tirar hasta dos O no Con uno es suficiente Si no tiro rabia Ahí está Tiramos la rabia Y ahora si Quingol Al ayuntamiento Un poquito más pensado Esa rabia Esa rabia iba adelantada Pero con intención Porque vean ahora si Ahora si potente Globito de testeo Bastante Bastante OP Y parece que no hay castillo Bueno hay castillo Pero que Que si eso Eso no es un castillo Hay que congelar Ahí la único Tiramos esto aquí Y el mixto ¿Será que avance bien Por acá abajo O por allá arriba Bueno ya no tengo Rompemurs Así que Bueno tampoco Tengo rabias Voy a tirar esto Por aquí El cuartel Un poquito más Para allá Y tiro aquí Todo esto A ver la reina Voy a dar habilidad Aquí en breves Vamos a ver habilidad Tenemos una congelación Por si llega No se me ve el rey Se me ve el rey 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 ¿A dónde vas? No rey En serio ese En serio ese Hay un también Y este tipo de cosas Pasan de vez en cuando Vean Ese cuingol Murió muy rápido A mi punto de vista Vamos a llevar El centinela Esa bombardera Que cae No Mis montaforcos del cuartel Se van a comer esa bomba A ver tiro aquí La otra cazadora Y ya no tenemos curación Bueno tenemos curación Pero ya se acaba En breves Ahí va ¿Será que es pleno? ¿Será que no es pleno? A ver una carita por allá Para ir ganando tiempo Podemos tirar por acá Un duendecito Podemos tirar por acá Un baby dragon Para ir limpiando Y esto A ver esto parece Que va a ser pleno Pero no me quiero No me la quiero creer Porque ese inferno Me puede reventar A mi luchadora Y luego con una doble Triple Cuádruple bomba Por acá abajo Me puede dejar sin tropas Así que Con calma Aquí hubiera tirado Un globito para Tanquear ese inferno Porque de hecho mi Bueno Mi reina Ni siquiera tocó ese inferno No me lo creo Ahí está Matamos esto ¿Y será que es pleno? A ver A ver A ver A ver Yo creo que es 99 A ver ¿Cuántos mineros Hay por ahí? De repente Es un poco engañoso El que Segundo no hay Ningún minero Y mira ¿Cuántos hay ahí? 10 mineros Parece que no hay Ninguno O sea Parecen de repente Como que bárbaros Del rey Pero ahí está A ver Mucha bomba Uff Uff Mucha bomba Pero Ahí está Otro plenito Tranquilos que ya casi Acabamos Yo sé que están ustedes Así ansiosos De que río En qué momento Se te van a acabar Los ataques Pues ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Llegamos al final De este videito Así que A ver A ver Ese maguito Por acá Por acá Tiro Nada A ver ¿Será que el rompe? Sí Respondiendo a mi pregunta Sí El rompe Sí Ha impactado ahí Lo que sí Tenemos que tener Mucho cuidado Es con esa Con ese informe El único Y de hecho A ver En este caso Vean que no voy a sacar El castillo No lo voy a traer A mi cuingol Porque en un Hace dos videos Creo les comenté algo De que es muy importante Quitarte el castillo Con el cuingol ¿No? A ver Probablemente me salga Un castillo Nada molesto Pero En caso de que salga Un castillo molesto Quiero que vean Lo molesto que es Valga la redundancia Lo molesto que es Cuando no lo mato Con el cuingol A ver Aquí obviamente Iba a haber Mucho troleo A ver 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 Me voy a quitar esto Así Voy a congelar Aquí esto Si la reina Decide venir a pegarme Que se demore Un poquillo Ah Esa reina Esa reina Esa reina Que desayunó Que desayunó Esa reina Por favor ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe Que desayunó? Si esa cazadora Me tanquea el inferno La está tanqueando No Pero bueno Ahí muere el inferno Y ya está Problema Arreglado A ver Vamos aquí el mixto Atento ahí Con un ojito Viendo a la reina Que esto era algo Que me costaba Al principio Antes de empezar A atacar con mixto Esto era algo Que me complicaba Muchísimo O sea El empezar a tirar el mixto Y no estar pendiente Del cuingol Porque a ver Tú te puedes tirar Los minores Y montapuercos Y de repente Pierdes la noción De que tienes Una reina Todavía con vida O sea Me pasaba mucho Factura eso Pero en este caso Cazillo no me va a molestar Porque es un dragón Para efectos prácticos No me sirve esto ¿Qué hace esa luchadora Por allá solita? Quién sabe Quién sabe ¿Qué hace por allá Esa luchadora? Se me muere la reina Pero vienen muchas tropas Y esas sanadoras Se van a poner a curar Perfecto El problema aquí Es que no tengo congelaciones Y esa Ay, ay, ay Espero que no Doy la habilidad A ver si se adelantan Un poco las tropas Perfecto Lo había dicho A ver, esta Esa luchadora Ya no tiene habilidad Y eso me podía Costar Digo, ya no tenía congelación Pero nada Otro pelinito a la aldea A ver, no me están saliendo Eldeas altas Normal Subía leyendo hace 2-3 días Con estas cuentas Porque duré varios días Sin farmear Y no estoy tan alto De copas Que de hecho A ver, a mí me da igual Si estoy alto o no de copas Porque estoy farmeando Y pues Las aldeas me siguen ofreciendo Los mismos recursos Así es en 6.000 copas O en 5.000 copas Último ataque de Edrax Que me quedó el día de hoy Y en este caso Ay, estas aldeas Ay, no me gustan Porque los suben a esta aldea Yo creo que sería Tirar los reyes Por ahí a este lateral Y los Bueno, a mí me acomoda Muy bien tirar los reyes Por aquí por este lateral Y los Edrax por aquí Que vayan bajando Pero aquí los reyes Me sacaría en el castillo Y eso no me gusta Y además aquí van a haber Un montón de minas negras Pues parece que no Pero hay muchos teslas No hay minas negras Pero hay teslas Y ahora vamos a hacer esto Así A ver qué tal resulta Vamos a ver la habilidad El veneno Vamos a ver el veneno Más o menos De manera decente Y preparamos aquí El dirigible Dirigible, dirigible, dirigible La habilidad del rey Ponemos aquí esto Conclamos aquí ese antiaéreo Conclamos acá La, 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 la Y a ver aquí me voy a gastar Todas las rabias por acá abajo Porque es que Es la zona peligrosa De esta aldea Es la zona de peligro A ver aquí tiene todo Todo aquí junto Y una vez salga de ahí Si mis tropas vienen con fuerza Obviamente debería ser pleno En este caso A ver parece que mi luchador Está haciendo Los deberes Me mata el antiaéreo Y lo dicho A ver Quedan cuatro Edrax creo Pero por esta zona Ya no hay defensas Ya no hay nada Esto debería ser pleno Si, 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 si Vean que me gasté Las cuatro rabias aquí Una encima de la otra Y fue suficiente Para hacerme pleno Clave aquí en este caso El saber dónde tirar Tus reyes Obviamente Nosotros una congelación Y plenito ¿Dónde está mi botella de agua? ¿Dónde está mi botella de agua? Eh, a ver Volvemos a las andadas Y tiraría swag Pero estamos de farming Así que Ahí lo dejamos Habilidad de la reina Y esto Acabaría en pleno Ahora mismo A ver Ver, 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 ver Ahí está Plenito Y último ataque de Edrax Pero tranquilos Que todavía no acabamos Nos quedan Dos últimos ataques de mixto Y a ver, bueno No es una manera muy buena De despedir un video Haciendo un ataque Ayuntamiento 13 Así que Este no va a ser El último ataque Pero si el penúltimo Y a ver Un rey de papel En este caso A eso es a lo que me refería Ayer con un rey de papel Un rey nivel 66 Eso es un rey de papel ¿Qué dirá? ¿Rero es un nivel muy, muy alto? Pues Tampoco tanto, eh Tampoco se crean No es un nivel tan alto Si ustedes tienen un rey Nivel 66 A menos que sean Un ayuntamiento 12 Recién subido Ayuntamiento 13 Así que tengan dos días Se las perdono Pero bueno Dudo que sea Ese es el caso, ¿no? Supongo Supongo yo A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Este Cungol Que va a avanzar ¿Dónde está acá? Ok, hay una luchadora por allá Que no me debería Causar mucho problema Porque me la voy a eliminar Ahí con mi rey bárbaro Así que tiramos ahí La cazadora A la reina Que ralentice Un poquitín Rompemuro Que no ha ido A donde yo quería Quería abrir en esa catapulta Pero no pasa nada A ver, tiramos aquí El rey cuartel Cerramos con el mixto Por esta zona de abajo El Cungol Se va a quedar ahí trabado Espero el castillo Vaya hacia mi Cungol Y a ver El rey me debería ir A matar a la Luchadora Así que Problemas ahí Solucionados Rey a la derecha Rey a la derecha Perfecto Rey se va a la derecha Esa reina va a aguantar Me quedó una rabia Para el mixto Doy aquí la habilidad Del rey A ver si la luchadora Salta Perfecto Esto lo tiramos Por acá arriba Damos habilidad De la reina En... Pa' qué Ahí está Ahí está Ahí está Me iba a hacer Me iba a hacer el valiente Para no dar la habilidad De la reina Pero si era necesaria Si era necesaria En este caso A ver No hay espacio de bomba Por acá Por arriba Bueno en esta aldea No hay espacios de bomba Solo puede estar En esos huecos Pero a ver Una... Una bomba En esos huecos Pues no es muy Recomendable Porque a ver Qué tropas van a pasar Por ahí Mineros Mineros Pero no se van a comer Nada Es un ayuntamiento 13 También hay que decirlo Así que Pero ya está Nos sobra de todo Tiramos ahí congelación Y ya está Otro plenito ¿Será que despediremos Este video con un pleno? Sí o no Yo creo que sí Yo creo que sí Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué nos depara El último ataque Y ahí vamos a ver A ver A ver A ver A ver Ok Despedimos este video Contra un rusito Que tiene defensas De ayuntamiento 13 Parece que acaba De subir recién Y adivinen Qué vamos a hacer Supongo yo Que adivinaron Un Quingol Al ayuntamiento En este caso Lo voy a tirar por aquí Porque si me corto esto Y luego me corto A ver Tiro un globo de testeo Y luego aquí Dos globitos A quitarme esa arquera Y si rompo aquí Mi reina ya debería Ir a la izquierda Creo yo A menos que se catapulte Bien Ahí va mi reina Hacia la izquierda Y ahora sí Rompemos en breve Ahí en ese almacén Y mi reina Se mete al ayuntamiento Ahora sí Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito No hace falta Gastar rabia por ahí No hay que ponerse nerviosos Entonces Un cuartel Que creo que no era Ni necesario Pero bueno Ya lo hemos hecho A ver Si desactivamos algún tornado Ese duende es dios A ver Duende No No, no, no Uy Tiremos la rabia No, tiramos la rabia Tiremos la rabia Tiremos la rabia Bueno Tampoco parece que es Mucho problema Tiremos ahí Esa cazadora Y a ver Lo siguiente Lo siguiente Lo siguiente Lo siguiente Vamos a tirar el rey de una vez Super cortito Tiramos aquí esto No No Mates a mis No Mis sanadoras Mis sanadoras Mis sanadoras Mis sanadoras Maldito antiderio Está matando las sanadoras A ver En cuanto caiga esa arquera En cuanto caiga esa arquera Ahora si Tiro el rompe Ahí para que el cuingol No No tenía caso ese rompe muro Que la reina Que la reina iba Pues ya no tiene sanadoras Que sentido tiene Cazadora por allá Habilidad de la reina Uy La de bombas que hay por ahí Menos mal Tiró una habilidad El sentinela Digamos que buena A ver Rabia ahí para la luchadora Congelamos ahí la águila Que tenemos Congelaciones de sobra Congelamos por aquí esto Esa cazadora Esa cazadora Vino a pegarle a mi Bueno A ver a ver a ver A ver Este jueguito se llama Que tu reina no muera Este jueguito se llama Que tu reina no muera Y vamos a congelar Ese mortero Mi reina no va a morir Ah no Bueno 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 Sinferno No estaba en mis planes Que ese inferno le pegara A mi reina No estaba en mis planes Pero bueno Aún así Ahí está Otro plenito Y ahora sí Despedimos este video Con la trágica muerte De mi reina Pero aún así Pues bueno Otro plenito Y ahora sí A ver ya acabamos Todos los ataques En mis cuentas Que tengo en leyenda Y ahora toca Que toca Toca Vaciar los almacenes Y bueno Después de 27 minutos Haciendo un ataque Tras otro Es momento de vaciar Los almacenes Y en este caso A ver esta cuenta Hay que poner Mejorar ese ayuntamiento Que me interesa Pues ponerlo a nivel 5 Cuanto antes Las bombarderas Las voy sacando Con martillos de construcción Cada que vaya pudiendo Y en este caso A ver tengo bastantes objetos Y en lo que Reúno recursos Diría yo Porque a ver Tengo En 13 horas El constructor Voy un poco lento Aquí con las mejoras Apenas en estos días Puse mejor otro cañón Mi idea es poner A mejorar este ayuntamiento De manera seguida Y poner a mejorar Los cañones Y sacar lo que son Las bombarderas Con martillos de construcción Así que Bueno Ahí está Torre Infernal También Y en este caso Pues a ver En este caso ¿Qué es lo que podría hacer? Yo creo que voy a poner A mejorar una bombita Una bombita Que pues bueno Por ocupar algún constructor Y ya no podría Poner a mejorar nada No me interesa Subir los almacenes La verdad Así que Ahí lo dejamos A ver si mañana Conseguimos un poquito Más de recursos Y podemos poner a mejorar Otra cosa A ver Con esto me alcanza Pues bueno Me da para bomba aérea Perfecto Bomba aérea Tenemos ahí los constructores Ocupados Y pues a ver si mañana Reúno un poco de recursos Para poner a mejorar Un cañón Que lo dudo Porque a ver Suelo robar como de 5 millones Por día Cosa así Que se yo Pero a ver Y iremos viendo que pasa Y pues bueno Por acá justo Llegamos a 14 milloncitos De oro Así que Pues lo que toca poner A mejorar Son los cañones Y a ver Yo tengo algo muy claro En las mejoras En las que Bueno en las mejoras De mis aldeas Y es que quiero subir pronto Los cañones Porque Hay mucha diferencia Entre un cañón nivel 19 Y un cañón nivel 20 No hay tanta diferencia Entre un Tesla Subiendo de nivel No hay tanta diferencia Pues eso Entre un Tesla Por ejemplo Entre Tesla Y cañones Prefiero subir los cañones Las cosas Tampoco hay mucha diferencia Entre nivel 2 Y nivel 4 Que si cura un poquito más Pero al final Acaban cayendo por ejemplo Con una habilidad De la luchadora Y en cambio Un cañón nivel 20 Una luchadora nivel 30 Con su habilidad No te lo termina eliminando Un cañón nivel 19 Si Así que por eso Es que priorizo En este caso Subir los cañones Y a ver Después subir los cañones Que podría gastar aquí Con los otros recursos Tal vez podría poner Mejorar este almacén De elixir oscuro Pero la verdad Prefiero reunir Un poquito más de recursos Para poner a mejorar Ese sentinela Que tengo por aquí En el libro En el pase de oro Un librito más Así que Pues bueno De momento aquí Dejamos las mejoras Por acá Pues bueno Mi capturador se trabó No me grabó Lo que hice Que fue realmente Poner a mejorar aquí Una chocita de constructor Fue lo único que hice En esta cuenta Solo tenía un constructor disponible Y pues me gasté ahí 10 millones En poner a mejorar esta choza Que pues bueno Como había comentado En la grabación Que no se grabó Pues los cañones Arqueras Morteros Y trampas Los voy a dejar Para el final Así que pues bueno Voy a priorizar El ponerme a subir aquí Las chozas Y los Y bueno Si las chozas Las chozas Las chozas Las chozas Y el ayuntamiento Que en cuanto pueda Lo pongo a nivel 5 Y aquí en Han Solo Pues bueno No tengo ningún constructor De momento Así que bueno Hasta mañana Que tenga un nuevo constructor Pondré a mejorar algo Que en este caso Yo creo que voy a llegar Justito con el almacén de oro A full Para poner a mejorar ahí Pues ya iré viendo Que mejoro Que pues bueno Dentro de un día Tengo ahí otro martillito De construcción Que es en lo que me das Tú mis medallas Pero bueno Hasta aquí Hasta aquí el farming Del día de hoy Hasta aquí los ataques Del día de hoy Espero les haya gustado Este video Les recuerdo que pueden Apoyarme aquí desde el juego Utilizando el código Rigo ahí en más ajustes Cualquier compra de gemas Que hagan pase de oro Todo me apoya Si usan mi código De verdad Mi código de creador Decirle a la gente De su clan Si se compran Algunas cositas Que lo utilicen Y pues bueno Suscribirse al canal Si no están suscritos Seguirme en mis redes sociales Las tienen por aquí abajito En Twitter, Instagram En mi canal de Twitch Y pues bueno Poco cosa más De verdad Espero les haya gustado este video Yo me despido Nos vemos